bienvenidos a tu canal el nuevo el salvador muchas gracias a todas esas personas que siempre están pendientes de mi canal dejando su like y suscribiéndose me ayudan bastante bueno este día les traigo una noticia que sucedió el día de ayer ya un poco tarde por eso no se las traje ayer pero hoy temprano en la mañana a casa y es que ya saben que el chino flores se la quiere llevar de muy inteligente y siempre que lo entrevistan es bien difícil porque no deja hablar y se la quiere llevar de muy listo en sí es un personaje bien complicado porque a todo lo que él dice dice que así es y aunque esté completamente equivocado bueno me le tocó que me lo entrevistara fernando del rincón para cenar en español y la verdad que este personaje también sabemos que ha estado bastante en contra de del presidente en ahí pero pues es un poco polémico a la hora de preguntar y pues vamos a ver cómo le fue al chino flores porque le fue algo pesadillo vamos a ver escuchémoslo el proceso electoral usted entreviste a el presidente funes y a sánchez serén y hable con ellos sobre la situación hable conmigo de mis propuestas como candidato a la presidencia porque eso es lo que yo estoy viendo el futuro con la juventud con las mujeres con el campesino abandonado con el quiebre de la agricultura eso es lo que yo estoy viendo ese futuro hay temas que lo debe de discutir con el que hizo es yo soy el candidato al frente represento una opción una posibilidad para los miles y miles y miles que ven en mí una alternativa eso es lo que me interesa oiga don manuel hay temas que generan polémica pero 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 no hay temas que generan oiga don manuel don manuel don manuel pero la cosa no es así hombre la cosa no es así porque sabe que este el frente de faraundo matí para la liberación nacional con estos dos o sea si usted no lo entiende se lo voy a explicar estos dos lo tienen a usted en el lugar que lo tienen y con el porcentaje que tiene porque porque fueron gobiernos fallidos porque fueron gestiones corruptas que le quitan credibilidad a las cuatro letras de su partido y que le impactan directamente a usted como parte de esas cuatro letras entonces el tratar de aislarse de lo que representaron sánchez serén y funes es absurdo porque a final de cuentas mancharon el nombre del frente faraundo matí para liberación nacional que usted no haya participado lo que hicieron no quiere decir que no formaran parte de sus filas que los gobiernos del frente faraundo matí para la liberación nacional tengan dos expresidentes prófugos impactan la credibilidad del partido la imagen del partido la imagen de sus militantes y la imagen de su candidato yo creo que eso lo puede entender no para mí reto tenga escuchemos la respuesta del sino porque siempre dice sí que que ellos digan yo no yo estoy limpio vamos a ver si mantienen la misma historia pero explicará también a usted tranquilamente ese es mi reto recuperar la credibilidad los espacios perdidos ese es mi reto por eso retomé la bandera con mi mano limpia con mi historia con el proceso normal en el cual yo me inspiro en la transparencia he sido funcionario he sido alcalde he sido diputado y me inscribí con todos mis documentos en reglas sin cuestionamientos por esa razón represento ese anhelo y se lo voy a decir más fácil mi propósito es recuperar la credibilidad de mi partido que por historia ha contribuido no solamente a los acuerdos de paz sino a la transformación democrática de nuestra gente que ahora quieran interrumpirla pues yo mi propósito es mantener la democracia y los pesos y contrapesos con mis propuestas fernando tengo mi propuesta el único candidato con una plataforma que hemos discutido y presentado a la nación hablemos de partido pero también hablemos de propuestas y usted habla de los expresidentes que están en nicaragua claro fueron de mi partido representaron 10 años de mi partido hicieron avances fundamentales en materia de trabajo con la gente con los programas sociales y mega obras y megaproyectos que ahora se quiere valorar nada más una parte es injusto que la otra se deje de lado yo soy el candidato del fmln con mucho orgullo o sea que nosotros tenemos que aceptar que robaron porque dice que también hicieron cosas buenas pero que aceptemos pues que si nos robaron y nos vieron la cara además de que nos robaron pactaron con los pandilleros y los entrenaron a disparar pues tenemos que ver que también hicieron cosas buenas dice es bárbaro este señor militante del rmln del partido histórico que enfrentó dictadura militares orgulloso de la gente de la base y del votante que se siente representado con manuel el chino flores eso no es ningún pecado eso es demostrar coherencia y valentía durante 43 años de militancia no nadie habló de ningún pecado don manuel está bien que tenga su propuesta está bien que tenga todas estas esperanzas este le le digo le queda un camino larguisísimo para recuperar todo eso y para que su propuesta tenga un calado pues considerable porque hoy su propuesta se quedó chiquitita chiquitita frente a bukele que usted sabe yo sé y prácticamente todo el mundo sabe que el domingo va a ganar usted conoce la propuesta mía para que diga que es chiquitita el plan de gobierno que presenté para que diga que la propuesta es chiquitita ahí está enojado el chino ya usted conoce mire la cara que tiene está enojado mire la cara que tiene ahí ya se enojó pues es la única que la nación tiene en sus manos la única propuesta discutida sí 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 la propuesta chiquitita es la propuesta chiquitita no lo digo yo lo dicen los números don manuel no lo digo yo chiquitita cuando una propuesta tiene un gran alcance lo pone a competir por la presidencia usted no está compitiendo ahí no lo siento mucho es una realidad bastante pues claro la opinión es importante de cada uno a veces opinamos igual a veces no esa es la democracia que usted piense si yo no es la democracia y lo voy a respetar las encuestas no son ciencia exacta han sido derrotadas pero también es importante escuchar la otra parte fernando la otra parte de la gente que no está conforme con el régimen la gente que no está conforme y aquí le damos el espacio ahí es donde vamos claro y aquí le damos por qué razón entonces porque aquí que de qué forma ya era se tenía que decir se dijo o sea no está ni compitiendo o sea está haciendo el ridículo eso es lo que está haciendo o sea y es cierto quiera se o no él está bajo un partido que ya robó extorsionó a los salvadoreños pactó con pandilleros tiene dos presidentes prófugos expresidentes prófugos le afecta a él y pues y todavía ir en contra de lo que nadie quiere todavía le afecta más siquiera pudiera con con y no sé de qué propuestas habla la única clara que yo entendí fue la de la sopa de patas que tampoco nunca llegó el sopa móvil pero vamos a seguir aquí escuchando porque aquí dice la noticia se ve candidato presidencial del fmln señor sobre el presidente bukele yo sé que está haciendo campaña aunque no sé para qué les por los porcentajes que tienen son muy bajos de ser perdidos vamos a ver una oportunidad para para la carrera presidencial pues hay más vida después de bukele ustedes son los que hablan de él yo estoy hablando de los problemas del país del aumento del landre la viscera la pobreza el desempleo eso es lo que me preocupa no me preocupa bukele todos hablan de él porque hay cosas más importantes hay cosas más importantes que se vaya a reelegir alguien que de acuerdo a la constitución pues la estaría violando hay hay algo más importante que la constitución su país pues a eso me refiero a esos problemas va es lo que le digo él no es un periodista que está a favor de naiv está diciendo que la la reelección es inconstitucional cuando ayer les puse el artículo 152 que es el que avala la reelección no volver a ser presidente porque volver a ser presidente el soberano lo decide ok el que el que avala la la candidatura perdón no la reelección la reelección el pueblo lo decide que lo confunden que ya va a ser presidente no tiene que pasar el paso que el pueblo vote por él no a la persona porque aquí no se trata de la persona oiga don manuel pero 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 por esa razón ese es el problema que vamos a tratar el problema de la reelección inconstitucional y precisamente los problemas que también tenemos en el país oiga don don manuel pero yo creo que el problema digo o sea yo sé que está haciendo campaña aunque no sé para qué de verdad porque con los porcentajes son muy bajos pero yo creo que aquí tiene que haber más bien una reflexión hacia el interior del frente farabundo martín para la liberación nacional ustedes son los de sus filas no creo él claro y yo qué culpa tengo que él haya llegado al frente yo soy el candidato al fmln que tengo 43 años nunca ha sido de dirección hoy soy el candidato a la presidencia con las propuestas concretas recorriendo el país el único candidato con propuestas con posibilidades claro yo vivo acá vivo el día a día en la comunidad en el campo en la ciudad con los sectores yo lo vivo en carne propia he estado con la gente he visitado los 14 departamentos usted ha leído las encuestas pero no la realidad de el salvador en el día a día en los doscientos de sentido municipios cuando usted escucha la gente en el territorio va a escuchar realidades como la siguiente los caminos y calles no sirven acá no vienen los encuestadores de qué realidad me están hablando cuando aquí la ha aumentado la pobreza la desesperación hoy oiga entonces dígame si todo está tan mal don manuel vaya aquí le van a preguntar si todo está tan mal vamos a ver qué dice cómo me explica la aceptación de bukele que ustedes estén a punto de desaparecer a punto porque mire en este contexto en cualquier otro lugar en cualquier otro lugar perdón en cualquier otro lugar estarían en riesgo de perder el registro así se lo digo pero aquí estamos en el salvador y es otra realidad aquí no estamos en riesgo yo recibí mi partido en 0.2 ese era un riesgo que dio cuenta usted de eso lo recibí en 0.2 ahora estamos arriba de los dígitos pero 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 déjeme 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 marcar una pausa porque a ver lo veo tratando de brindar un escenario optimista cuando lo que hay es un desastre eso es lo que pasa con el chino esa es la respuesta que él trata de dar un mensaje optimista cuando la realidad es un desastre entonces hasta él se queda como cómo cómo atender a este tipo de personaje que está viendo la derrota que está viendo que está equivocado pero él sigue como que todo está bien pues como que él va a ser presidente es el segundo lugar pero no el segundo lugar con 30 por ciento con 20 por ciento 10 por ciento 7 8 el segundo lugar con cuatro puntos y algo creo tres o sea y él está tranquilo que va a ganar y tiene que haber una forma de asumir responsabilidad de un sánchez serén este en fin ahorita hablamos de eso porque a ver este resultado es de malas gestiones anteriores de malas gestiones anteriores a nadie llega con esta fuerza que responda si no han podido o que respondan no usted es parte del partido no claro que no pero bueno ahorita hablamos de mirar una pausa regreso un momento bueno y después venía con lo último que está acá como les digo él no era no tranquilo no sé en qué mundo vive en qué meta vive pero él anda tranquilo escuchemos esa última parte que está por acá hay más partes pero he escogido las más importantes enfrentar propuestas te digo algo dicen las encuestas que la gente va a votar por las propuestas 48 por ciento carnaldo no dime cuál es la propuesta de bukele eso dice la encuesta todas las encuestas no la ley que es toda hay que es que es que la propuesta es que ese es el tema y es que es el tema me tengo que ir porque ya no tengo tiempo pero que es el tema es que ni trae propuesta porque no la necesita habrá se visto habrá se visto el alcance habrá se visto el alcance de bukele que no necesita ni propuesta o sea ustedes están preparándose para una propuesta que el bukele no está presentando porque ni la necesita entonces si es cierto el 4 de febrero la vas a ver que si se necesita pero los salvadoreños están votando por el resultado que ya les dio bukele pues el resultado es más pobreza más miseria más hambre más migración todo más caro insumos agropecuarios más caros cero mega obras prometidas esa es la propuesta eso es lo que el pueblo salvadoreño vaya se sigue enfocando en que los consumos son más caros que hay más pobreza que no sé qué eso el salvadoreño siempre lo ha tenido siempre pero no se enfoca en lo que el presidente si le ha dado al pueblo que es la seguridad que tampoco tenía seguridad el pueblo y hoy si la tiene ahora como dijimos la otra vez primero se iba a combatir la seguridad y después se va a combatir todo lo demás no se podía combatir tener mejor economía o mejores trabajos si realmente no había seguridad ¿verdad? pero él se enfoca en eso pero la seguridad para él no es importante el señor está viviendo aquí en el salvador y el 4 de febrero lo vas a ver reflejado lo vas a ver reflejado lo veremos lo vas a ver reflejado lo veremos reflejado lo veremos reflejado lo veremos reflejado don Manuel pero esta vez si no se lo voy a dar porque no hay duda me tengo que despedir don Manuel don Manuel Flores que me acompañó este gracias pero sí pero pero en esta ocasión es que no hay duda ese es el problema don Manuel me tengo que me tengo que ir don Manuel no soy grosero me tengo que ir yo le voy a dar espacio se lo prometo en este programa cada vez que usted quiera después de la elección lo voy a volver a invitar para que platiquemos después de la elección no lo va a encontrar porque se va a ir para Nicaragua él no va a ganar y como le dice aquí Fernando del Rincón es imposible que vaya a suceder que él le dé vuelta a las a las encuestas del 3% llegue a ganar este señor la verdad va a estar imposible bueno ya se lo digo desmeritando la seguridad que es lo que más le gusta a la gente y como dijo aquí Nayib no necesitas ni propuestas ni hacer campaña la gente ya está disfrutando lo que él prometió la seguridad la gente está feliz con eso y le está dando la oportunidad que siga para que pueda seguir reparando el salvador de a poco lo que ustedes no pudieron así que yo digo que sanamente deberían de retirarse y dejar que trabaje Nayib y de aquí a unos 15 años 10 años pueden venir tal vez a unos terminando la otra presidencia tal vez ya que se renovaron gente joven pueden venir a criticar pero este tipo de personas aunque dicen que tienen pasado limpio vienen de un partido que ya no le cree nadie y no le van a creer peor todavía peor todavía que no les interesa el progreso en seguridad que lo critican que eso es lo que hacen criticar el progreso en seguridad así que van ahí está el video del día de hoy no olvides por favor dejar tu like suscribirte y comenta que piensas del chino flores crees que va a llegar a ser presidente los leo en los comentarios nos vemos hasta la próxima gracias